Buenos días, continuamos con nuestra serie de videos de Mastercam. El día de hoy vamos a continuar con lo que son las estrategias de alto desempeño para cavidades. Es básicamente la estrategia que hicimos en el video anterior para machos o islas, pero teniendo en consideración una cosa importante, que es la inmersión de la herramienta sobre el material. Bueno, entonces aquí tenemos un modelo que también lo voy a dejar de descarga en la descripción de los videos. De hecho, en la mayoría de los videos he dejado la descarga del archivo que se está trabajando como ejercicio para que ustedes puedan acceder a él. Bueno, entonces en este momento tenemos la pieza ya aquí ubicada. La idea es poder generar un contorno en dos dimensiones para poder trabajar la operación. Entonces podemos ir a Solid y aquí tenemos la Jode. Bueno, la Jode nos funciona, la habíamos visto la vez pasada. Vamos a mirar por ejemplo este. Entonces desde esta parte puedo seleccionar la cara. Entonces trato de ir acá, deselecciono todo el sólido, selecciono la cara. Entonces ya puedo generar una geometría ahí. Le digo final de selección, confirmar y ya tengo aquí unas líneas y arcos que me pueden trabajar. Como los he dicho varias veces, a veces me interesa mucho que estos contornos estén separados de la pieza como tal, porque a veces se pueden confundir tanto el contorno 3D de la pieza como el contorno 2D. Aunque pues en este caso es algo que recomiendo. Entonces vamos a ir a Transform, vamos a decir Trasladar. Entonces si oprimo la letra o la tecla Shift y toco la cadena, ya tengo como trasladarla. Antes le digo final de selección y vamos a trasladarla unos 5 milímetros hacia arriba y que sea movida. Listo, ya tengo la cadenita en esa parte. Luego vamos a utilizar, a escoger la máquina. Entonces Matching, Build Default, fresadora por defecto, 3 ejes con un sillo vertical. Venimos acá a las propiedades de la máquina y lo que es la configuración del material en bruto. Entonces en esta parte vamos a decirle, vamos a cambiar un poco más y le select corners. Vamos de este punto a este. Y ya tenemos las medidas 100%. Y aquí si conocemos el valor en Z simplemente lo damos. Vamos a decirle que tiene 25 milímetros. El origen está en la mitad. Confirmamos. Listo. Entonces ya tenemos nuestra pieza preparada para el mecanizado. Entonces la operación sigue siendo Dynamic 1000. Entonces le damos Dynamic 1000. Entonces anteriormente, ¿qué hacíamos? Cuando era el macho la isla, le decíamos que lo que íbamos a maquinar era el cuadrado exterior del material. Y lo que íbamos a evitar era la parte interior, ¿cierto? Entonces en este caso lo que yo realmente voy a maquinar es la parte interior, ¿cierto? Y digamos que no me interesa evitar nada adicional debido a que no tengo una isla interna. Si tuviera una isla interna, pues aquí le diría regiones a evitar. Si tuviéramos, digamos, una isla circular acá, pues le dijera que la evitará y la herramienta hacia la trayectoria por el medio de las dos geometrías. Entonces en este caso solo basta con decirle cuál es la operación o la cadena de la geometría que se va a maquinar. Bueno, vamos a la parte de Tool. Vamos a trabajar con una herramienta de una fresa punta plana de 12 milímetros. Habíamos hablado la vez pasada que es bastante importante... Bueno, acá está. Es bastante importante conocer los parámetros de corte de la herramienta, ¿cierto? Vamos a trabajarla como lo veníamos trabajando en los ejercicios anteriores, ¿cierto? Este avance me parece que está bien. Este Pre-Ray lo podemos bajar un poco. 500. Ya vamos a saber el por qué. Recuerden que este es el avance de penetración. En la CRPM la máquina, el avance. Recuerden que lo que es SC, que es Q de Speed, velocidad de corte y FPT, que es Feed, Peer, Truth, que es avance por diente. Estos valores son los que nos dan los fabricantes de la herramienta. Pero lo que realmente la máquina lee en el código G es el código S, que es Speed, y el código F, que es el Fit, o el avance de alimentación. Entonces estos son los valores que nos ayudan a determinar estos. Pero pues realmente la máquina trabaja con estos. Si yo los ingreso directamente porque conozco las condiciones de la herramienta, o porque ya lo he trabajado así, he tenido buen desempeño, pues simplemente lo coloco en esta parte. Bueno, entonces vamos a lo que es el Qt Parameters. Entonces, distancia de aproximación, en este caso no es tan importante, porque la herramienta no va a entrar por fuera del material, sino inmersamente en el material. Lo mismo el tema de las pasadas iniciales, como la pasada de reconocimiento exterior, pues tampoco nos hace como bastante, digamos, no es tan importante, debido a que la herramienta va a estar adentro del material. Bueno, entonces el Steve Over, recuerden que es la distancia con la que la herramienta se mueve corte tangencial, lo que llamamos la E en los catálogos. Vamos a trabajarlo en un 8%, recuerden que eso está bien entre un 8% y un 15%, de que va a depender, pues digamos, de la capacidad tanto de la herramienta como de la máquina. Digamos así, de una manera empírica, estos valores me han trabajado bastante bien. También habíamos hablado de los radios de la herramienta para suavizar las entradas y las salidas, para que esto sea, digamos, no desgaste tanto la máquina, los tornillos de la máquina cuando se mueve bruscamente en ángulos rectos con un peso excesivo. Y también para cuidar la herramienta en esa zona, que habíamos también hablado un poco de esto la vez pasada, habíamos hablado de los micro levantamientos que la herramienta tiene, para poder ayudar a disipar esa temperatura, que se enfríe un poco la herramienta. Y el tema de lo que es el sobrematerial, pues en este caso no vamos a dejar un sobrematerial, debido a que solamente como un video instruccional, si yo requiero que la pieza como tal tenga un acabado muy fino en estas partes, porque va a ser ensamblada con otra, pues debo dejar un sobrematerial y luego hacer lo que es un contorno. Bueno, podríamos hacerlo en este caso. Dejamos entonces tres décimas. En el piso no hace falta, porque incluso miren que ella es pasante. Entonces, pues no hace falta. Deep Cuts, vamos a trabajar con toda la profundidad de la herramienta, los 25 milímetros, suponiendo que la herramienta los tiene, ¿no? Y Entry Motion, aquí sí es importante empezar a mirar un poco esto, porque recuerden que la herramienta va a entrar directamente en el material. Entonces, acá nos dice cuál es el radio de la hélice. O sea, yo recomiendo, como está por defecto, el Mastercam, entrar en hélice. Entonces, esta hélice va a ser la hélice del toolpad de la herramienta. Ojo, no es el radio de la herramienta específicamente, sino la hélice del toolpad. Pero tiene que ver con el porcentaje, ¿cierto? Este es el radio de la hélice. Tenemos una herramienta de 12 milímetros. Si esto es muy grande, ella cuando va a interpolar haciendo la hélice, en toda la parte interna, vamos a ver que nos queda un espiguito, un pedazo de material, que de pronto más adelante la herramienta va a pasar y lo va a eliminar. De pronto, lo que puede hacer es incluso partir la herramienta. Entonces, cuando usted coloca este radio de la hélice igual al radio de la herramienta, usted está determinando de que cuando ella entre no deje nada en la mitad de esta hélice del mismo toolpad, ¿cierto? Entonces, es importante eso. Bueno, aquí hay otra cosa, cómo va a ser lo del ángulo de la hélice y a la altura desde dónde va a empezar a hacer la hélice con respecto al material. Me parece que ese Z de clearance es un poco altico. Yo generalmente le coloco uno. Y no me gusta trabajar esto en ángulo. Bueno, cuando yo le coloco seis, pues conozco cuánto va a ingresar más o menos. Pero a veces prefiero esto. Entonces, le estoy diciendo por paso, por cada vuelta de esa hélice, la herramienta cuánto va a ingresar en el material. Entonces, yo aquí le coloco. Recuerden que esta entrada específicamente ya no lo hace con mecanizado de alta eficiencia, sino que lo hace en una entrada, digamos, en mecanizado convencional, donde la herramienta está 100% haciendo contacto con el material. Entonces, es supremamente importante de que ella ingrese con pasos pequeños. De que va a depender del estado de la herramienta, estado de fijación de pieza, estado también de la fijación de la misma herramienta en el portaherramienta, etc. De esta parte, yo puedo controlar tanto las RPM como el avance único, exclusivamente, de esa rampa. Entonces, ella va a hacer la rampa hasta que logre la profundidad específica, que en este caso son 25 milímetros. Y ella ya después va a tener el avance y la velocidad que colocamos al principio en la herramienta. Entonces, vamos a colocar que este avance va a ser pequeño, 750 milímetros, y que también nos reduzca las RPM. Vamos a ver que tenemos 3,500 RPM en comparación de 5,437 que tendríamos inicialmente. Lo mismo el avance. Miren, entonces estamos bajando RPM y estamos bajando avances para poder verificar eso. Bueno, entonces voy a colocar un pequeño video que nos ilustre un poco más sobre la entrada en hélice y cómo él merma tanto el avance como las RPM. La herramienta empieza a ingresar sobre el material en hélice. Observemos que la hélice va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es la manera más eficiente de ingresar el material. Aquí tenemos pues un avance y una RPM determinada. Vamos a ver que una vez ella logre la profundidad total, se van a incrementar tanto las RPM como lo que es el avance, para ya hacer el corte de alta eficiencia. Por ejemplo, ahí vemos que ella aumentó las RPM y aumentó el avance. Entonces ya ahí empieza a abrirse ya con la forma específicamente de la geometría que se requiera. Bueno, este video pues digamos que es una herramienta de alta capacidad, una máquina de alta capacidad, pero como les he venido diciendo en los videos anteriores, hay grandes posibilidades de trabajarlas en máquinas que no tienen tanta capacidad y funcionan bastante bien. Reducen los tiempos y son bastante ventaja. Es normal que la máquina tenga un sonido digamos un poco diferente a como veníamos trabajando. Estamos acostumbrados a que la máquina no hace ruido. Esto sí genera cierto tipo de ruido, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuando en esta parte, entonces vamos a Breakthrough. Es importante como la cajera va pasante, es importante que la herramienta pues termine de pasar. Hay que tener en cuenta que ella esté descansando sobre una superficie que sea consumible y no directamente sobre la mesa de la máquina o sobre la misma superficie de apoyo de la prensa. O sea, no es conveniente que nosotros empezamos a dañar esos elementos, pero si montamos debajo una platinita que digamos es de desgaste, que la podemos estar montando en varias piezas, pues es importante que se tenga y allí no habría problema con que generen unas marcas. Entonces, es importante que sí atraviese la herramienta, debido a que si yo le digo que baje los 25 milímetros exactos, ella nos va a generar en la parte de abajo como una especie de embombamiento. Cuando ya esa pared del piso es tan delgado, ella lo que hace es empezar a generar una pequeña tela abajo que la herramienta no podría cortar. Y después nos tocaría sacarlo de la máquina y empezar con algunas herramientas manuales a terminarlo a reventar, como con un cincel, un martillo, y luego, digamos, empezar a limar. Y eso es lo que no queremos. La idea es que corte, entonces por eso es importante que atravesemos, pero que a su vez también protejamos nuestros elementos de fijación. Bueno, entonces en Linking Parameters siempre trabajo así, todo en absoluto. Listo, ¿hasta dónde vamos? Hasta menos 25 milímetros. Empezamos en 0, Fit Plane, trabajo con 0.5. He explicado ya bastantes veces qué quiere decir esto, ¿cierto? Avances rápidos, avances de mecanizado. ¿Y dónde empieza mi operación? ¿Dónde va a terminar? Bueno, confirmo. Espero un poco a que la operación procese. Listo. Entonces aquí podemos ver la entrada en hélice y después cómo ésta se puede ir abriendo. Vale anotar la recomendación que si queremos empezar a hacer pruebas y de pronto desconfiamos un poco en nuestra herramienta, pues no tiremos los 25 milímetros de una. Podríamos hacer esto en dos pasadas. Simplemente aquí en Deep Cuts colocamos 12.5, o sea, la mitad, que haga dos pasadas de 12.5 hasta terminar si desconfiamos de pronto en nuestra máquina o en nuestra herramienta. Pues en este momento lo voy a dejar así. Y vamos a ver el tema de lo que es el ploteo. Entonces esto es la entrada que ya está haciendo. Lo hace en ese avance más bajito y luego empieza a abrirse, como lo habíamos visto en el video, ¿cierto? Cabe recordar que estas son operaciones de desbaste. Estamos suponiendo que esta pieza no necesita un acabado en los bordes, pero pues necesariamente en la industria pues tendríamos que pasar por acá un contorno, que pues también está explicado en un video anterior. Vamos a ver entonces el tema de la simulación. Recuerden lo que siempre les he recordado de que cuando vamos a trabajar de esta manera pues debemos trabajar con un buen cono, ¿cierto? Un cono que nos garantice muy buena fijación. Ojalá de pronto se puedan hacer un cono de esos tipo hidráulico de alto torque. Realmente ya pues que en los mercados Aliexpress, Ebay hay bastantes, digamos, conos que son muy asequibles y funcionan de una manera bastante efectiva. Bueno, esto es todo por hoy y pues esperamos, prontamente estaremos subiendo más videos con operaciones básicas de Mastercam, operaciones un poco más avanzadas y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.